¿Qué tal amigos? Yo soy Luz y vean este increíble set de Pin y Pon aquí con nuestros amigos de Famosa, así que no se despeguen, ¡comenzamos! ¿A quién no le gusta ir al parque a divertirse, ver muchas cosas y pues traen este super parque para que todos interactúen, todos jueguen, traen muchísimos accesorios? Incluye dos pinis, una niña y un bebé, vamos a ir parte por parte del parque porque tiene muchos, 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 muchos accesorios Empezamos por este, que es de estos brincolines o estas camas elásticas y ustedes arrojan a los bebés y si brincan, eso está padre Trae muchísimos, muchísimos accesorios, entre ellos trae el biberón, moñitos, florecitas y demás Y este es de otra parte del parque, que giran y giran y giran y giran y podemos seguir girando, todos se ajustan para que no salgan volando Y ahí va Y no solo eso, también lo vamos a acomodar aquí En los columpios, que es un clásico y me encantan estos diseños, porque se ven tan, tan tiernos Tenemos la resbaladilla, que es un unicornio, aquí trae su cuernito, sus ojitos, super lindo Aquí están las escaleras para subir, super lindo, no trae rebadas, no trae nada de esas cosas feas como para pensar Oh sí, nos podemos lastimar Y son Mixing the Munch, eso que quiere decir, que se pueden combinar entre ellas Lo clásico de Pin y Pon, que podemos combinarlas, cambiarles las caritas y hacer cosas muy kawaii entre ellas Y Steam, que es para que bajen como si fueran los bomberos Y baja, 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 y ya va Por acá tenemos otra como tipo tirolesa Ahí va Trae la red para atrapar, la fuente y trae un arenero para los más chiquitos Maravilloso, porque pueden tener a todos, todos, todos sus personajes de Pin y Pon jugando juntos Y no solo es eso, hay más novedades, así que vamos con el siguiente set Y viene llegando, vean, esta caravana super genial para que la fiesta los acompañe a todos lados Y comenzamos por aquí Lo quitamos y es una alberca Y aquí es justamente para que tengan las bebidas y puedan jugar, puedan interactuar todas las pin Aquí tenemos las camas Que sube y baja a la escalera Aquí hay un club suficito Con muchas cosas, entre ellas Uno de mis favoritos, el selfie stick Para que se tome muchas fotos muy lindas en la fiesta Trae todo para hacer una super super fiesta Las decoraciones, trae el asador para una barbacoa de carne asada Navajo, trae muchas cosas La compu El baño, vean, aquí está la tacita del baño Y aquí tenemos el armario con todos, todos los detallitos y cosas que trae Pin y Vean, a fondo, toda la escenografía, entre ellos la bola disco que prende Vamos a quitarla para que ustedes la puedan ver Ahí está, prende diferentes colores, está padrísimo Y la fiesta va a todos lados con la caravana Tan fácil como eso, se vuelve a cerrar Ponemos todos los accesorios aquí adentro Le decimos a nuestras amiguitas de Pin y Pon Que se suban para guiar la caravana Le ponemos el techo y que siga el viaje Y ahora uno de los que se está volviendo los clásicos son estas Unas super cabichotas de Pin y Pon Que traen muñecas exclusivas ahora con la temática neum Vean los colores plateados, naranjas Y un dato interesante, esto de aquí brilla en la oscuridad Están increíbles los colores Y lo que me encanta es que en sí Es para guardarlos la cabeza de Pin y Aquí lo abrimos y en cada compartimiento viene una Al final podemos guardarlas todas Llevarlas a todos lados Porque está super lindo Los diseños, los colores me encantan Volvemos a guardarla Vamos a llevar esta increíble Pin y Pon A todas partes Esta fiesta neum Está maravillosa Y no solo es esto Hay muchas, muchas cosas Así que acompáñenme a ver Y siguiendo con estas bellezas de Pin y Pon Tenemos aquí todo lo que es mágico, místico De brujitas El caldero prende Véanlo, está hermoso Y amo, amo los sombreros Este es un sombrero de gatito Murcielo, una araña Una serpiente Y obviamente todo es muy mágico Porque pues estamos hablando de brujitas Abre con magia Si no, no hay forma de abrirlo Y no solo eso Tenemos novedades para todos ustedes Con Pin y Pon Action Que son estos niños tan intrépidos Tenemos diferentes sets Estos son los seis Básicos los seis primeros Pero me encanta porque pues viene El ladrón, el superhéroe, el futbolista Y todos estos los pueden desarmar Y combinar Vienen también los sets Con accesorios aquí Como la moto Este es el ultra mega set De la policía Trae diferentes accesorios Y vamos por este lado Van a asaltar Van a robar El laboratorio Trae muchos accesorios Trae la cárcel que se abre Ahí está Y esta Prendemos y activamos la alarma De que se están robando Se están robando las cosas Aquí es Para que salga el super super ultra mega superhéroe Y sale volando Hay muchas trampas Por todos lados Para que los maliantes Sean apresados Por acá tenemos La motocicleta Del policía Tenemos la motocicleta Del bombero Con todos estos accesorios Y también tenemos aquí Vean El nivel de detalle me encanta Aquí están las esposas Aquí está su pistola Y aquí están los oficiales de policía Y como siempre Pues es pinipón Y podemos combinarlos Con los diferentes personajes Y hacer un policía superhéroe Hacer un ladrón superhéroe Hacer un policía ladrón Ya lo saben Juan amigos Busquen su pinipón favorita Porque ya está llegando Esta tendencia rosa de pinipón Que me encanta Y yo soy Luz Nos vemos a la próxima Con más de juegos, juguetes Y coleccionales Muchos besos Bye bye